Hola, queridos oyentes. Bienvenidos a este nuevo programa de Firmes en la Verdad. Tenemos al otro lado de la pantalla a una persona que nos va a acercar a una actualidad, algo reciente, duro, que está aconteciendo en nuestra historia contemporánea. Él es además un profesional de la comunicación, es periodista, se llama Iván de Vargas, es padre de familia, tiene dos hijos y ha viajado por estas tierras y nos va a acercar a esta realidad, como he dicho antes, que nos aporta, nos va a enriquecer, aunque es muy dura y cruda. Iván, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Mariana, millones de gracias por invitarme a tu programa. Firmes en la verdad y bueno, efectivamente, vamos a hablar de una realidad, de una situación que atraviesan nuestros hermanos en tantos países. Fíjate, estamos hablando de una realidad que afecta a 350 millones de personas en más de 40 países del mundo. Fíjate. Personas que por el hecho de ser cristianos, por el hecho de haber descubierto el amor de Dios, están siendo perseguidos y su vida corre peligro, están siendo vejados, no tienen libertad. Realmente es una situación tremenda y que muchos medios de comunicación silencian. Por tanto, te agradezco el que me permitas darles voz, ¿no? Dar voz a estos hermanos nuestros que muchas veces, bueno, pues son silenciados incluso por los propios medios de comunicación. Y quería que nos contaras esto. Bueno, los datos son impactantes porque el número es muy grande, según nos estás contando. Estas cifras, parece como si en nuestro mundo hay muertes que valen más que otras, ¿verdad? Parece, como tú dices, que aquí en los medios casi se silencio. ¿Y qué pasa? Que llegamos, el hombre llega a hacerse como si fuera tan ordinario las muertes que estas personas por estar más alejadas no nos afecta. ¿Qué nos pasa en este mundo? Te cuento qué es lo que pasa, Mariana. El problema fundamentalmente es el siguiente. El testimonio de los cristianos, de los cristianos perseguidos, el testimonio de estos hermanos nuestros en tantos países causa escándalo. ¿Por qué causa escándalo? Porque, bueno, son seguidores de Cristo, son seguidores de la cruz. La cruz es el hábitat natural de los cristianos. Y la cruz causa escándalo, hace que nos interroguemos, hace que nos planteemos preguntas profundas. Y la gente no quiere compromisos, la gente no quiere vivir con radicalidad, porque el mensaje del Evangelio es un mensaje que exige radicalidad. Y, claro, los medios de comunicación transmiten y responden a los intereses de sus amos, de quienes están detrás de los medios, y no cumplen con esa responsabilidad social que es informar sobre lo que está sucediendo. No dan voz a esta realidad que, como decía, es increíble. El 75% de los perseguidos son cristianos. Cada cinco minutos está siendo asesinado un cristiano en un lugar de la Tierra. Y esto no es noticia. Es un escándalo. Es un escándalo y terrible. Terrible, terrible. Y eso, para acercarnos a este mundo, ¿tú por dónde has viajado? ¿A qué nos puedes acercar? ¿Qué has vivido tú? ¿Por qué fuiste? ¿Y qué es lo que más te llama la atención? Aparte que me imagino que es su auténtica vida, su testimonio, ¿no? De vivencia de la fe y como tú estás contando. Bueno, yo he ido por trabajo y he ido también para llevar el calor a estos hermanos nuestros, el calor de la Iglesia, ¿no? Porque ellos lo que más agradecen es saber que nos importan, ¿no? O sea, que su perseverancia, que su constancia, que su entrega radical es importante, ¿no? Y, o sea, tiene valor para nosotros, para la Iglesia que está, bueno, pues aquí en Occidente, ¿no? Entonces, bueno, pues he tenido el privilegio de conocer a cristianos perseguidos en muchos países, en Oriente Medio, en Turquía, bueno, también he tenido el privilegio de conocer a cristianos de la China, de la India, de muchos países, de muchos lugares, donde realmente, bueno, de Cuba, bueno, de muchos, de muchos, realmente de muchos países, ¿no? Y ellos lo que más agradecen es que podamos compartir el regalo de la fe, el que podamos rezar con ellos, el que podamos llevarles esa cercanía, el decirles que no están solos y para eso he ido muchas veces y también para, bueno, recoger su testimonio y poder trasladarlo a Occidente, ¿no? Porque aquí los cristianos muchas veces estamos adormecidos o no nos damos cuenta de cómo viven nuestros hermanos y, bueno, pues son un ejemplo para nosotros y también nos interrogan, ¿no? Nos interrogan sobre cómo vivimos en nuestra fe, ¿no? Claro. De todos estos países que son muy diversos, porque China no tiene nada que ver a lo mejor con lo que se vive en Oriente Medio, pero me imagino que tienen un rasgo profundo en común, muy fuerte, que en la esencia les unifica a todos como quien dice, ¿no? Es este el rasgo común, es, bueno, su cristianismo. Vivido con autenticidad, claro. Claro, sí, sí, una vivencia fuerte de la fe. Son cristianos y ser cristiano no es tener una ideología, ser cristiano es tener un encuentro con Cristo que está realmente vivo, con Cristo que ha dado su vida por nosotros, que ha muerto en la cruz, pero que ha resucitado. Y ellos son conscientes de, bueno, pues de la promesa más grande que nos ha hecho nuestro Señor y esa promesa es que la muerte no tiene la última palabra, que la muerte no es el final, sino que la muerte está seguida de la resurrección y de esa promesa que tenemos de que existe la vida eterna, ¿no? Entonces estos hermanos nuestros realmente esto lo viven con radicalidad y para ellos la fe es el tesoro más valioso que tienen. Que yo me imagino que te impactará, ¿no? Encontrar personas así cuando en nuestro mundo quizás tenemos mucha invasión del revelativismo, ¿no? El decir, bueno, si digo esto por aquí, no pasa nada, paso esta, ¿no? Como de puntilla nadie se entera, como quien dice, no es importante y ellos llevan su fe como vivencia hasta las últimas consecuencias que es dar su vida, ¿no? Entonces quizás a lo mejor hasta en este primer mundo no se entiende eso, ¿no? Como que hay gente que dirá, ¿y por qué? ¿Qué tontería, no? O sea, si no llegas a conocer la profundidad que para ellos tienen lo que es la vivencia, el encuentro con Cristo, que aquí a lo mejor no se percibe, no se entiende, ¿eh? Le parece vano, ¿no? ¿Sabes qué es lo que pasa, Mariana? El problema de los cristianos en Occidente es que nos hemos acomodado, ¿no? O sea, nos hemos dejado llevar por las cosas de este mundo, ¿no? Echamos la carne en el asador como si todo aprendiera de aquí, de la tierra. Ahora, ellos tienen una mirada sobrenatural, ¿no? Y entonces, realmente, claro, te enseñan muchas cosas. A mí, desde luego, han hecho que me pregunte por mi fe, ¿no? O sea, que por mi compromiso con el Señor. Yo he aprendido de ellos a no tener, a no avergonzarme de decir que soy cristiano. Allí, en muchos países, o sea, decir que eres cristiano te puede costar la vida, ¿no? He aprendido el valor de la oración. He aprendido el significado de la Eucaristía. Ellos, o sea, humanamente hablando, muchas veces son más pobres que las ratas. Y perdón por la expresión, porque es una expresión un poco coloquial. Pero te lo dicen con claridad. O sea, a nosotros nos tratan como ciudadanos de segunda. A nosotros no nos dejan acceder a la universidad. Hacemos los trabajos, las profesiones que nadie quiere. Muchas veces somos perseguidos. Nuestras casas son quemadas, destruidas. Nuestras iglesias, lo mismo. Nos han quitado absolutamente todo. Estoy pensando, por ejemplo, en hermanos nuestros de Irak, que han tenido que abandonar sus ciudades. Y están viviendo muchos debajo de los puentes o en campos de refugiados. Y te dicen, nos han quitado todo. Pero no nos ha quitado el tesoro más grande que tenemos, que es la fe. Y no estamos dispuestos a renunciar. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestra fe. Y no estamos dispuestos a renunciar. De hecho, en algunos de estos países les han dado la lección de apostatar o perder la vida. Y muchos han muerto decapitados, ¿no? O cercados, como nuestro Señor. Entonces, claro, el problema nuestro es cuando rezamos, muchas veces le pedimos al Señor para tener un mejor trabajo, una casa más bonita. Ellos lo que piden en su oración es que les aumente la fe. Ellos lo que piden es que cuando llegue el momento de dar su vida, sean fieles. Si tienen la gracia del martirio, que sean fieles. Y eso es lo que nos piden. Cuando tú vas y estás con ellos, es impresionante, ¿no? Porque lo que te sale como occidental es qué puedo hacer por ti. Entonces, no te piden que les desayudas. No te piden que reces por ellos. Efectivamente. Y esto es muy conmovedor, Mariana. Bueno, yo creo que desde luego no cabe duda que se tiene que notar lo que es la comunión de los santos, ¿no? Ellos les gusta. Eso es lo que les reconforta, ¿no? Que tú digas que rezan, que gente está rezando por ellos, ¿no? Que sus hermanos cristianos de aquí, en la pobreza... Sí, que no les sufriramos por ellos. Claro. Y no cabe duda que la oración da una fuerza tremenda, ¿no? Todo el mundo, es verdad, eso se nota y ellos lo notarán. Pero de todas maneras te sientes muy pobre en lo que damos, ¿no? Porque ellos que es tal sufrimiento que es desgarrador. Tú que lo has vivido de cerca, yo me imagino esas familias con esos niños chiquitos, que eso, bueno, lo material, ellos ya casi están tan elevados, ¿no? Que, como tú dices, lo único que les importa es aumentar la fe. Pero qué duro, ¿no? El no tener casa, están como en el éxodo, ¿no? Es... Pero fíjate, es que los discípulos no podemos ser más que el maestro, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo fue el primer perseguido, fue el primer exiliado. Él tuvo que huir a Egipto, ¿no? Él murió en la cruz por nosotros. Entonces, ellos te lo dicen con total caridad. Nosotros queremos ser dignos discípulos de Jesús de Nazaret. Y es una cosa impresionante, ¿no? Porque ellos te lo dicen, además. O sea, nosotros perdonamos a los que nos han hecho tanto daño y rezamos por los que nos persiguen. Claro, yo he tenido el privilegio de conocer a dos mártires, ¿no? ¿En dónde? ¿En qué país? He conocido al vicario apostólico de Anatolia, a Monseñor Luigi Padovese, un obispo italiano en Turquía. Y he conocido también al arzobispo Caldeo de Mosul, a Monseñor Rajo, que murió en circunstancias tremendas, ¿no? Fue secuestrado y apareció muerto, ¿no? Mártir es aquel que muere perdonando a sus asesinos, ¿no? Así son estos cristianos, ¿no? Son esa luz luminosa que el Señor ha puesto, esa estrella luminosa que el Señor ha puesto en nuestro camino para que alcemos la mirada, ¿no? Y para que despertemos de este aletargamiento, ¿no? De este... Claro, ellos sustentan todo en la oración, creen realmente en la fuerza de la oración. Me decía un cristiano chino. En China los cristianos son impresionantes, ¿no? Iván, ¿sabes? ¿Cómo los podías ver? Porque ellos pueden estar libremente... No pueden vivir su fe con libertad ninguna, ¿no? Bueno, no, están... O sea, viven la fe en las catacumbas, como las primeras comunidades. O sea, quiero decir, lógicamente no hay una manifestación pública de la fe. ¿Y tú, por ejemplo, cómo contactas con ellos? ¿No sientes miedo? ¿O ellos les ves con miedo? ¿O cómo lo hacen? No, no. O sea, ellos miedo no tienen ninguno. O sea, te dicen, además, con total claridad qué es lo que puede pasar. Lo peor que nos puede pasar es que nos mueren. Claro. Pero nosotros creemos que la muerte no tiene la última palabra, ¿no? Y creemos en esa promesa tan grande que nos ha hecho el Señor, ¿no? Ese lugar que nos ha preparado junto a Él. Con lo cual, pues, ¿qué nos puede pasar? ¿No? Que tenemos claro. Entonces, claro, este cristiano chino me decía, claro, nosotros creemos en la fuerza de la oración, ¿no? O sea, me decía, la distancia más corta que hay para resolver un problema es la distancia que hay entre tu rodilla y el suelo, ¿no? Esa es la distancia más corta. Claro, nosotros tenemos que descubrir esa radicalidad a la hora de vivir el Evangelio, esa coherencia, ¿no? Ese... O sea, nosotros tenemos el privilegio de poder elegir el lugar al que vamos a misa. En mi parroquia hay ocho misas los domingos. Podemos elegir la hora. Ellos tienen que celebrar la misa a escondidas, ¿no? ¿Qué celebran? ¿Una vez a la semana o pueden hacerlo a diario? Bueno, es que depende del lugar. O sea, por ejemplo, en países como Nigeria, tienes que recorrer a veces 30 kilómetros a pie, descalzo, para ir a misa, ¿no? Claro, nosotros estamos acostumbrados a otros parámetros, ¿no? O sea, para nosotros recorrer 120 kilómetros sin coche es un rato, ¿no? Ellos pueden tardar todo el día, ¿no? O sea, pueden tardar porque son caminos de tierra. Cuando llueve, bueno, pues son auténticos barrizales, ¿no? Claro, los sacerdotes tienen que atender muchísimos poblados, ¿no? Y entonces tardan días en llegar a los sitios, ¿no? Sí. Entonces, claro, es impresionante porque, claro, lo que hacen es formar a laicos que, bueno, que comparten la celebración de la palabra, que dan catequesis y que sostienen la fe de esta gente que lo tiene muy claro. O sea, que para ellos su vida gira en torno al Señor, digámoslo con claridad, ¿no? Claro, nosotros vamos a misa y estamos sentados en misa y no sabemos quién está sentado a nuestro lado, no le conocemos, no sabemos qué es lo que... Ahí hay una conciencia clara de comunidad. El domingo es el Día del Señor, entonces dedican todo el día. Las celebraciones duran hasta tres y cuatro horas. Los niños, o sea, están felices, todos están felices. Cuando termina la misa y convivencia, el sacerdote conoce uno por uno a los fieles, ¿no? Es una maravilla, es como debería de ser, ¿no? Yo creo que es como debería de ser. ¿Y en China es también parecido? ¿Se reúnen...? En China es distinto. En China, o sea, la vivencia de la fe, o sea, es en la total clandestinidad. La iglesia es la mochila donde el sacerdote lleva al Santísimo y que vas escapándote, ¿no? En los seminarios clandestinos, muchas veces son en sótanos y cuando cantan, tienen que cantar bajito, ¿no? Para que no se les oiga, ¿no? Pero es impresionante, ¿no? Porque en estos países donde hay tantas dificultades, donde los cristianos son perseguidos y donde tienen que dar su vida, se cumple esa frase de Tertuliano, ¿no? La sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos. Y en estas comunidades, bueno, pues, estas comunidades brota la fe con un vigor y hay una vivencia de la fe impresionante, ¿no? Fíjate, ¿quién lo diría? Porque tú dices, uy, por Dios, una fe tan difícil, ¿verdad? Para los niños dirían, uy, por Dios, casi mejor no soy cristiano para que no me persigan, pero no, justo. Ellos, al revés, tendrán una emoción, ¿no? Por poder llegar a comulgar o a recibir como los mayores, ¿no? Se da con esa vivencia que tú dices los domingos en Nigeria estar tres horas aquí que con media hora ya empieza todo el mundo a mirar el reloj. Fíjate, o sea, fíjate, yo estoy acordando, Mara, de una niña de nueve años huérfana con cuatro hermanos pequeños, ella la mayor con nueve años y recorría esos treinta kilómetros descalza llevando a sus hermanos. Yo pienso en mis hijos, ¿no? O sea, que muchas veces te preguntan, papá, ¿por qué vas a misa todos los días? ¿O por qué? Yo les digo, pues mira, es que esto es muy fácil. O sea, la misa es el lugar donde está realmente presente el Señor, donde se une el cielo y la tierra. Y claro, o sea, yo voy porque estoy enamorado de Jesús. Estos niños están enamorados de Jesús. Y cuando tú estás enamorado de una persona, estás deseando estar con ella. Tú estás deseando poder contarle tus cosas. Y es que Jesús está realmente presente en la Eucaristía, en su cuerpo, en su sangre, con su humanidad, con su divinidad. Y es una persona viva con la que puedes tener una relación personal, con la que le puedes contar todas tus cosas. Es el amigo fiel, el que nunca te traiciona, el que está siempre a tu lado, el que está siempre acompañándote, el que está siempre esperándote. Entonces, claro, por eso estos niños lo saben. Y están deseando estar con Él. Claro, nosotros tenemos que preguntarnos si realmente creemos en la importancia de la Eucaristía, en ese regalo más impresionante que nos ha hecho el Señor, que ha querido quedarse con nosotros en lo que en apariencia es un pedacito de pan. Pero no, no, es Él con toda su humanidad y con toda su divinidad. Es todo el Hijo de Dios, nuestro hermano, que está ahí. Efectivamente, estos cristianos perseguidos lo viven y lo tienen, que es lo que tú nos traes porque te interpela y hace que nos interpela a nosotros. Que es impresionante el milagro diario que hay en cada Eucaristía. Y hablando de estos cristianos, ya para despedirnos, bueno, la fuerza es tu mensaje decir también que nos demos cuenta lo que es Dios y Cristo vivo para nosotros. Pero para despedirnos nos quedan cinco minutos que se nos han pasado volando. ¿Algún testimonio de estos mártires o algún caso especial de estos cristianos, o algo que se puede hacer a las personas que nos están escuchando? ¿Qué se te ocurre? Pues mira, os voy a contar lo más rápido posible una serie de testimonios que son los que me han hecho preguntarme e interrogarme cómo es mi fe y cómo es mi compromiso con el Señor. Y que son lo que me han enseñado estos hermanos nuestros, estos cristianos perseguidos. Me acuerdo de un chico joven de 16, 17 años que no se avergonzaba de ser cristiano. Es un chico en Egipto. En Egipto los cristianos son coptos y para decir a todos los demás ciudadanos que son cristianos y que son coptos se tatúan la cruz en la muñeca. Porque es el lugar por donde fue atravesado nuestro Señor. Y además en sus barrios tienen en los lugares más visibles de su casa también grandes cruces y llevan también colgada la cruz. Entonces este chico estaba en clase y se le salió el crucifijo. Entonces el profesor le dijo que le estaba molestando el crucifijo. Que por favor se tapara, que no le enseñara el crucifijo. Entonces este chico en lugar de callarse, de avergonzarse, de renegar al Señor como hizo Judas y como que le traicinó y de renegarlo como lo hizo Pedro también. Tenemos que preguntarnos muchas veces si somos Pedro, si somos Judas. En lugar de negarle, en lugar de vender al Señor, dio testimonio y dijo, no entiendo por qué te escandaliza la cruz. La cruz es el símbolo más grande del amor. En la cruz nuestro Señor está clavado con los brazos abiertos. El Señor ha muerto en la cruz por ti, por mí, por cada uno de nosotros. Y nos abraza desde la cruz. La cruz es el hábitat natural del cristiano. Y sin cruz no hay resurrección. Si no tenemos persecución, si no somos perseguidos, tenemos que preguntarnos cómo es nuestra fe. Pues de este joven, de este chico, que dio este testimonio y que generó una situación de tensión hasta el punto de que el profesor y los compañeros le sacaron de clase y lo mataron de una paliza. No me digas, oí. De este chico he aprendido a avergonzarme, a decir que soy cristiano. Nosotros aquí, en Occidente, en España, nos avergonzamos de decir que somos cristianos porque puede perjudicarnos en nuestro trabajo o porque se pueden reír de nosotros y decir que somos unos beatos. En Irak hubo un atentado en el 2010 en el que murieron 54 personas que iban a misa. Poco tiempo después preguntábamos, ¿pero no tenéis miedo de ir a misa? ¿Por qué tenemos miedo de ir a misa? Queremos ir a misa para estar con el Señor. Pero no tenéis miedo. ¿Qué puede pasar? Nos pueden matar. Es el mejor lugar para morir. Junto al Señor. Acompañándole. Ellos saben el valor de la Eucaristía. Y me han enseñado, a mí también. A no perderlo, claro. A no perder, o sea, tenemos el privilegio aquí en Occidente de poder ir a misa cada día y elegir la iglesia y la hora. Tenemos todas las comodidades y dejamos de ir a misa por pereza, por vagancia, por desidia. Que vayamos a misa. La oración. Te hablaba de este chino que me decía, no, no, es que nosotros creemos en la fuerza de la oración. Nosotros rezamos constantemente porque es lo que nos sostiene. Porque tenemos a nuestra madre, a la Virgen María Santísima, que intercede por nosotros. Que nos lleva de la mano a su hijo. Le pedimos tantas cosas. En estos países tienen grandísima devoción a la Virgen, a nuestra madre. Y le rezan el rosario. El rosario es el arma más poderosa que hay para subir al cielo. La Virgen desde el cielo nos lanza el rosario para que podamos trepar al cielo. Que no, que no, que no dejemos de rezar el rosario. Que no dejemos de rezar porque si creemos en la fuerza de la oración veremos auténticos milagros. Pues todas estas cosas he aprendido de nuestros hermanos. A dar testimonio de la fe sin avergonzarnos. La importancia de la Eucaristía. El valor de la oración. Realmente, pues, tenemos ahí ese faro luminoso de nuestros hermanos que son perseguidos y que nos ayudan tanto. Eso está, te agradezco estas palabras porque además, es verdad, qué bonito. Esto último que has dicho, casi son ellos el faro luminoso para nosotros. Es que son los que hoy día nos están enseñando. Lo que tú dices, de verdad, a darnos cuenta del valor de lo que es la Eucaristía, lo que es Cristo, lo que es la oración. Que lo tenemos casi perdido y ellos están siendo nuestros faros. Esto es el faro que ha puesto el Señor para deslumbrarnos, para que levantemos la mirada y nos despertemos. Y nos despertemos, es verdad. Pues, Iván, qué pena, se nos ha pasado el tiempo volando. Ya, de todas maneras, te citaremos en otro momento para que nos cuentes más testimonio porque realmente son faros para nosotros. Así que, hasta otro programa. Gracias, Mariana. El perdón, el perdón. Tendremos que hablar del perdón, que es otra de las cosas que me han enseñado. Queda en plaza. Muy bien. No, es impresionante. Muy bien. Iván, hasta el próximo programa, ¿eh? Hasta luego. Muchísimas gracias por haberme invitado. Queridos oyentes, nos quedamos con todo este aprendizaje que nos ha traído Iván para nuestras vidas. Que, de verdad, ellos son nuestro faro ahora, estos cristianos perseguidos, que aprendamos a valorar con la suerte que tenemos aquí, entre comillas, suerte, ¿no? La grandeza de tener al Señor cada día, que podemos ir a Él, recibirle, y que a lo mejor, como tenemos tanta facilidad, ni lo hacemos, porque no nos damos cuenta de la grandeza. Bueno, pues vamos a, de verdad, mirar por el faro que nos traen nuestros hermanos, los cristianos perseguidos. Hasta el próximo programa. Gracias. 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 Gracias.